Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailando me sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumbo, mami, con esa burritaña del party Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari Vale la vida es una, vivela como tu quieres Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailando me sirena Esta noche somos tú y yo Vale la vida es una, vivela como tú quieras Deja que la vibra suba y vea tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!